¡Ven! ¡Ya vamos a hablar con pobrechona! ¡Que no beba, que no beba! Como siempre ha sido social con estos pobres santos. Hace 50 años que te vienen escuchando decir las mismas estupideces. Que sí que yo no puedo contestar, si no ya saben dónde habría nerviado. No quiero ni imaginármelo. Sí, con muchas expectativas ya prácticamente a minutos de este estreno y que estamos muy ansiosos por que todo salga bien. Luis, esta puesta en escena siendo parte de lo que es esta temporada de verano que se había prometido allá por el mes de noviembre y que felizmente se está cumpliendo. Sí, se había prometido presentar dos espectáculos, bueno, casi aproximándonos al final del verano y acá estamos cumpliendo. ¿Qué se va a presentar en el día de hoy? Para Vestir Santos, una historia muy, muy emotiva que tiene algunos tintes de comedia y de diversión pero por sobre todo mucha emoción y además música en vivo que tiene que ver también con la historia referente a este homenaje hacia los santos, ¿no? Luis, aproximadamente cuánta gente es la que va a estar en escena y bueno, también me decías que va a haber gente que va a estar cantando. Aproximadamente son 40 personajes los que están en escena y sí, en vivo está Carolina Sarmiento, está Emilce, está Firu Valiente haciendo algunos temas que tienen que ver con la historia que vamos a tratar en este estreno de esta noche. Para Vestir Santos, una obra que se presentó en el Teatro Real hace unos años en la ciudad de Córdoba. Bueno, allá por el 2014 y siempre soñaba yo por la gran producción que tiene en Vestuario de poderla traer a nuestra querida Villa de Rosario, bueno, el sueño se está cumpliendo en esta noche. ¿Fue fácil reponerla? No, no, no. Igual que ahora horas estamos para poder producir todos los personajes, uno por uno con la utilería, tal cual las estampitas que vemos nosotros con los santos a quienes les pedimos generalmente cosas, iguales, iguales están hoy representados sino que son de carne y hueso en esta oportunidad. Contanos un poquito quién te acompaña. Aquí a mi lado tengo uno de los protagonistas de la historia que es el dueño de la capilla de San Tan Clemente de los Arces y es el protagonista, el dueño de la capilla donde va a suceder toda esta historia con los santos. Estaría además preguntarte si vas a ser de padre, ¿no? No sé, ¿ustedes qué se imaginan con este vestuario? Tenos la bendición. Porque esto también es... Ah, es parte de... Ahí es un poquito mejor. Bueno, Pablo, sumándote a otra aventura, a otra puesta en escena aquí en Villa de Rosario. La verdad que sí, Luis, cada vez me sorprende más con los personajes que me está brindando. Soy un afortunado porque desde que empecé el año pasado a participar con el grupo, cada personaje tiene su riqueza y cada vez va progresando en el sentido de que puedo ir creciendo yo como actor y puedo trabajar mucho más y desenvolverme dentro de un escenario. La producción, quiero destacar la producción que hay para este espectáculo, para Vestir Santo, es increíble. Estoy completamente anonadado. La escenografía es genial. Todo el equipo de preproducción. La verdad, a toda la gente los invito a que vengan. No se pierdan. Es un espectáculo increíble. Luis, inicialmente se va a estar presentando en el día de hoy, en la noche del sábado, mañana domingo y va a haber una tercera puesta en escena. Claro, que se va a repetir, para que la gente que nos va a estar viendo, el domingo 12 de marzo a la hora 21, también aquí en el Salón de Actos de la Municipalidad de Villa de Rosario.